Hola feliz día con la bendición de Dios, esperamos hoy tengamos un día muy productivo, recuerden si quieren obtener mis datos completos para hoy y los 3 más fijos impelables. Debes suscribirte a mis planes, somos la más económica del mercado, no esperes más y comienza de ganar. Tu datero KJ te espera para ponerte a ganar mucho dinero. Bueno señores, hoy pegamos el dato del béisbol que les dimos, en el hockey y si nos caímos con la alta que les regalamos que no se dio. Pero el de fútbol ayer se los dije el PSV lleva luz verde eso no pierde por nada, aparte pegamos el parley de béisbol, 3 logros super fáciles. Pendientes. Este va a ser, mi primer regalo, para hoy. Síguenos, y únete al mejor grupo de datos deportivos de Latinoamérica. Empieza de ganar con los datos de KJ. Sal del grupo de los perdedores. Para los que nos han escrito, que se quieren afiliar, aprovechen esta promo, de hoy al domingo 7, si suscribes un mes de datos, te pasamos la información por 40 días. Ojo solo en el plan VIP y béisbol. No aplica para el plan básico. Mi segundo regalo de hoy, lo va a defender este logro. Tomen nota. Aquí te dejamos, todas nuestras redes sociales, para que nos contactes por cualquier pregunta o duda. En Facebook, todos los días publicamos foto de los parley que pegamos, y por Twister, pasamos de vez en cuando datos en vivo. Volvimos a pasar los 20 me gusta. Y les doy de regalo el tercer dato, y sigamos apoyando para llegar a 30, y darles el cuarto logro del día. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos al WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.